El lunes 2 de junio del 2012, un grupo de integrantes del Partido Republicano y del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, de los municipios de Buenaventura, Provincia de Luquín y Placetas, Villaclara, respectivamente, realizaron una tonada y sorpresiva marcha civilista que dejó a la policía política. Durante esta marcha se enarboló la bandera del Frente Nacional de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, se cogearon consignas a favor de la libertad de los prisioneros políticos y, de manera especial, exigió la libertad de Jorge Vázquez Chaviano, Sonia Alfonso y Diunca Luque Álvarez. En esta marcha participaron Arturo Conde Zamora, Alexey Cabrera Rojas, Samuel Aldaya Martínez, Ramón Miguel Aigrera Rodríguez, Xilomara Martín Gimérez, Iris Tamara Pérez Aigrera, que cubrió noticiosamente y grabó el evento, y este servidor, Jorge Luis García Pérez Antunes. Esta marcha tuvo lugar también después de haber sostenido algunos importantes encuentros de trabajo del Frente Resistencia Cívica de las provincias de Holguín y Villaclara aquí en Placete, la Sede Nacional del Frente.